La señora Ivette Dagnino de Padres, Presidenta del Sistema DIF, siempre preocupada por las causas nobles y más vulnerables de nuestra sociedad. En esta ocasión estamos apoyando a la orquesta y coro Esperanza Azteca Sonora con un concierto que vamos a tener el día 26 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, un concierto navideño con estos niños que la verdad pues son todo un orgullo sonorense. Así que llegué a México porque creo que es hora de que CC por Antarctica Films Argentina